Y para mi amor, alejar la paz ¡Gracias! No soy perfecto en ningún caso, pero aprenderé Sé que tuve mi falla, así que caminaré Por verte un día más Quédate a mi lado, hoy vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme en pedazos si te sientes mal Y toma mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí No puedo más, tendré que ser triste Y mientras mi corazón no podré Sansear con otros besos Esa enorme sed Que tengo de ti Que tengo de ti Y simplemente La organización más cabrona Los impactantes del sabor Oh, this is good Será el calor de tu cuerpo cuando se funde con mi piel A ver Me pide cada foro y cada anochecer Necesito a ti Quédate a mi lado, volvamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme en pedazos si te sientes mal Y toma mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí ¡Suscríbete al canal!